Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, segmento deportivo en Noticiero 9, edición Mediodía, Barrio Parque Independencia, el equipo femenino en la primera división de la Liga Chaqueña le ganó a Parque Patricios este último fin de semana, lograron el campeonato apertura y el ascenso a la primera A de justamente la Liga Chaqueña femenina en la primera división. Está con nosotros Alejandro Benítez, su técnico, y Jessica Zamudio, capitana, referente y jugadora. ¿Cómo andás Jessica? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, muy feliz. Felicitaciones por la obtención de título. Hola Ale, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Hugo. Bueno, vamos a arrancar con el técnico que me dijo, esto no es una charla técnica, pero ¿cuáles son los méritos que han hecho a lo largo de esta primera parte del torneo para quedarse con el apertura, Ale? Bueno, como por ahí ya lo había dicho, me parece que el mérito fue un trabajo a conciencia que arrancamos allá por febrero con una pretemporada, fuimos convocados por el presidente del club para llevar adelante un trabajo sin presiones, sin la idea de conseguir esto que se terminó consiguiendo, pero sí con la idea de un trabajo a largo plazo, que se apoye mucho en la tarea formativa también, con un sub-15 y un sub-12 que tiene Barrio Parque Independencia hace tres años y que viene dando sus frutos ya que hoy tenemos chicas de esa edad que están entrenando con el plantel. Jessica, vos que sos de largo recorrido en la liga chaqueña, jugadora, ¿este torneo tiene un sabor especial? ¿Por qué volvés de una lesión? ¿Por qué es el club del barrio? La verdad que sí, la verdad que tiene un sabor muy especial porque, bueno, más allá de personalmente, como decías, por la lesión, porque no venía jugando, no pude jugar y, bueno, el cambio de club también, nosotros hemos competido el año pasado en otro club y para nosotros llegar al barrio es muy diferente, pero la verdad es que tiene un sabor especial justamente por eso, por todo el trabajo que se hizo a lo largo de todo el año y porque cada una de nosotras puso una parte fundamental para que esto se consiga y la verdad es que ese sabor especial también se festeja al doble, digamos. Ahí hay una cuestión muy importante, Jessica, no decías, cada una de nosotras puso algo para que se cumpla el proyecto, la conformación del grupo hace después a lograr objetivos. Sí, la verdad que fue muy difícil porque, bueno, no nos conocíamos muchas de las chicas y no sé en qué momento bien se fue dando, pero cada una de nosotras puso lo que había que poner para que esto se logre y se conformó un grupo muy, muy especial en lo que cada una realmente pone su parte para eso y la verdad es que cuando se consolidó el grupo se notó mucho dentro de la cancha también. Ale, recién contabas, nosotros arrancamos con un proyecto de la formativa, es ir tomando rodaje en el fútbol femenino y llegan a la obtención de este torneo de apertura. ¿Cómo se fue dando en el camino este logro? Sí, bueno, yo creo que un poco lo que dije al principio, el trabajar sin presión, el saber, el apoyarse en el entrenamiento, el tener las metas claras, el tener como meta principal la formación de valores, que el grupo que se fue formando, las chicas que fueron viniendo, que se fueron integrando, lo hagan siempre sobre una idea de respeto hacia el grupo, hacia el equipo, el entrenamiento sostenido, que en eso colaboró mucho el club, ya que al contar con un espacio semicubierto también nos permitió tener una regularidad en los entrenamientos. La base del grupo, la conformación del grupo humano por sobre todo, y después, bueno, la verdad que los entrenamientos, yo digo que lo hicieron muy fácil, porque la verdad que transmitir las cosas, ellas las fueron incorporando muy rápidamente y creo que se dio naturalmente, creo que el correr de los partidos nos fue dando esa satisfacción y ese equilibrio que nosotros necesitábamos como para seguir trabajando. Los triunfos llegaron y bueno, por eso se festeja más. ¿Con qué grupo, con qué cantidad de chicas trabajás ahí en el plantel de primera divisionales? Bueno, tenemos un grupo base de 25 jugadoras, más, esto que te comentaba recién, 5 juveniles de entre 14 y 15 años, que bueno, gracias también, que ahora en el segundo torneo las vamos a incluir en la lista de Buena Fe para que puedan ir sintiendo lo que es trabajar con las que ellas consideran su ídola, porque la ven día a día, van a los partidos, siguen, y bueno, eso hace que también se vaya conformando el grupo, al ver las chicas ya referentes, ver también en esas jóvenes que están llevando a la práctica el deporte que tanto los apasiona, me parece que eso hace que el grupo sea más unido. Jessica, qué importante es que se comienza a tener más formativas en el fútbol femenino, a vos no te tocó esa oportunidad de tener formativas desde muy chica, tener que ir a jugar con chicas más grandes que ya estaban en primera. Sí, la verdad que es fundamental. Yo soy profesora en el club, en independencia de las formativas, y en realidad esto empezó al revés, o bien, como quieras decirlo. Nosotros empezamos en el club hace tres años ya con la formativa, y el objetivo del club siempre fue hacer hincapié en la formativa justamente de todas las categorías, y para nosotros era fundamental. A mí no me tocó, nosotros siempre hablamos con las chicas del equipo también, que somos un poco más grandes, a nosotros no nos tocó pasar por eso. Y la verdad que verlo te emociona un montón, porque cumplir esos pasos de pasar de categoría a otra, y no solamente de sub-12 a sub-15, de sub-15 a la primera, a nosotros nos tocó ya ir directamente a competir en una primera división, y a nosotros nos moviliza mucho ahora que estamos de este lado. Como decía Ale, somos sus referentes, sus ídolas, y ellas están así como muy emocionadas, y para nosotros es súper importante, y aparte es una responsabilidad muy grande ser su ejemplo también, y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Seguro. Les consulto a los dos, cortita. ¿Cómo ven a la selección, y juega la selección femenina, el Mundial? Jugamos ante Sudáfrica, Jessica primero. ¿Cómo nos ves? ¿No ganamos todavía un solo partido en el Mundial, pero estamos en un proceso de evolución? Me parece que ese proceso de evolución es justamente todo lo que viene pasando en el fútbol femenino, y la verdad que clasificar al Mundial, estar jugando, hicieron un gran partido contra Italia, también lo vi, me parece que ahí está esa evolución, y yo confío, confío en que hoy se pueda hacer un gran partido, y obviamente que ahí estaremos alentándolas. Es un proceso eso, ¿no, Ale? Exactamente, es lo que apuntaba. Bueno, uno no se puede abstraer de lo que lee, ¿no? Y creo que ellas mismas han dicho de que esto es un proceso, de que ellas saben realmente el nivel que está, pero yo creo que hay que valorar esto, haber clasificado un Mundial, haber llegado, y hacer el mejor papel. Yo creo que eso va a ir sembrando, y va a hacer que esto crezca más, así como hablaba Jessica, de que es importante hoy en día tener una formativa, como vos mismo lo resaltabas, tener ese proceso y poder cumplir esos pasos para no de repente tener que ir a competir con otras categorías, la verdad que hay que resaltarlo, y yo confío en que ese proceso se está dando año tras año, ya al tener una Superliga femenina y también una competencia acá en el interior de Primera División, creo que es muy importante. Yo quiero agradecerles primero, felicitarlos después, mándenle salud a Pablo, el presidente que hace mucho, y toda la comisión que laburan allí, y tercero tenemos una jugadora acá productora de nuestro noticiero, que es vecina de la zona, tenemos que arreglar el contrato nomás, Ale, Lorena Pérez, que es vecina de la zona, y estamos tratando de mandarle la mejor jugadora que tenemos de fútbol acá en el equipo de Noticiero 9. No sé, Jessica, ¿qué opinás? Cuando quiera, cuando quiera, yo lo sabía. Vos sos la capitana, así que bueno. Cuando quiera, yo lo sabía que se puede sumar. Dejame mandarle un saludo a las chicas también de la Independencia, que nos van a matar si nos mandamos saludos. Sí, para todos. Sí, bueno, dejame agradecerte, Hugo, por el espacio, por la invitación, saludar a Pablo, como decía Pablo de Río, que fue un poco el que nos convocó a todas, saludar a las chicas, felicitarlas a través de este espacio, porque la verdad que ellas han puesto su granito, y son ellas las verdaderas representantes de lo que se ha logrado. Sin dudas. Felicitaciones, saludos a todos los que forman parte del club, no solo en fútbol, sino en todas las actividades. Muy bien, aquí estuvo el técnico con nosotros, Ale Benítez también, Jessica Zamudio, la capitana, jugadora referente del equipo de Barrio Parque Independencia en la primera B femenina de la Liga Chaqueña. Se consagraron campeonas de la apertura, van a jugar la temporada que viene en la primera A, y nos contaban un poco su historia y todo este proyecto que nace, como decía Jessica, desde los cimientos, desde las formativas, iniciar desde... Nosotros venimos diciendo hace rato, ¿no? El fútbol femenino necesita más categorías formativas de niñas que vayan y se vuelquen a la práctica de este deporte. Continúan ustedes con más información. Gracias. Gracias.